¡Corre! Tiene escudos Esa nave tiene escudos ¡Estoy volando! ¡No, no, no! ¡Me bote! ¡Looooool! Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal Encontramos de nuevo en Space Y en Generic nos encontramos con nuestro amigo ¡Sara, qué bobo! ¡Hola, buenas, gente! Tiempo sin vernos, ¿no? Sí, mal, la verdad Bueno, hace mucho no subimos videos Dime Hay que comentar por qué no estuvimos subiendo Space Ni desolados, ni nada, ni nada en el canal Bueno, como ven en mi pantalla El culpable de eso es Sara Bueno, en realidad Sara no, sino su PC Su PC estalló después de grabar Desolados, estalló Entonces quedamos casi un mes sin poder grabar nada Y yo pues también estaba un poco ocupado Pero bueno, vamos a empezar con todo ahora Estamos en una serie... ¿Cómo la llamarías, Sara? ¿Los recolectores? No, somos los recuperadores Vamos a empezar una serie survival Pero esta serie survival va a tener algunas... Algunas capítulos de tipo misión ¿Por qué? Porque tenemos diferentes facciones por acá A ver, no sé si alcanzan a ver Allá hay una que se llama Independientes Invertor Pincon Y bueno, hay diferentes estaciones donde vamos a cumplir unas misiones Pero por ahora vamos a empezar con la supervivencia pura y dura Y aquí ya encontré platinos Mira, aquí hay platinos ¡Nooo! ¡Sí! ¡Platinos! ¡Somos ricos! ¡Wii! ¡Somos millonarios! Ah, también vamos a tener algo de comercio y eso Vamos a ver cómo aplicamos la nueva... El nuevo DLC Pero bueno, eso será más adelante ¿Tienes herramientas? No... No sé Porque sí quiero platino Sí Chiste Ah, vamos por el platino ya que estamos acá de una vez Bueno ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Aquí exactamente debajo de tu rover? No, a mi rover no le da nada a mi rover No, espera, espera Vamos a ir andando hasta donde esté más cerca 61, ahí se está alejando Ah, no, sí se está acercando Como de reversa Reversa, mami, de reversa De reversa, mami, de reversa Yo de tip tendría cuidado porque hay una nave muy cerca enemiga, ¿no? Sí, que no nos pasa otra vez cuando estamos viendo el mapa Sí, al final déjale lo que nos pasó al principio Ah, aquí ya me estoy... ya nos estamos alejando, Sara Sara, 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 Sara nos estamos alejando Sí, sí, sí Estaba haciendo como por acá Déjame también la... 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 el principio Cuando se grababa el primer capítulo Eso, eso, eso O sea, el... que fue raje Por acá, por acá va haciendo... Por aquí, por aquí, más por acá Dale, dale 55, 54, 37, no, ya me perdí Me perdí el Platinum ¿Tú lo ves? Ah, no, ya se alejó No Está como por acá Por acá, vamos a caer acá Tú voy por el Nickel, yo voy por el Platino Ahí te voy, Platino Ahí te voy, Nickel, este era mío Pero con el Platino ya podemos hacer propulsiones Es un buen comienzo Por eso me gusta empezar en la Luna Y a partir de siempre empezamos la Tierra Ya era hora de empezar en un sitio diferente Ya era hora de empezar en un sitio diferente Sí, la verdad ¿Sabes qué me da miedo? Que mientras estamos bajo tierra Mientras estamos bajo tierra Mientras estamos bajo tierra Mientras estamos bajo tierra Pueden destruirnos los rodeos Bueno, yo... Igual podría poner una base Y... Y bajo tierra, ¿no? Ah, también Oye, es buena idea A ver si... No vienen a darle a ver como nos pasó el vecino De... 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 De la grabación que queríamos grabar Está súper lejos, es el Platino Aaaaah Una araña, ¿no? ¡Cállate en nadie! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! Ya casi llego ¿A cuánto estás tú del níquel? Yo estoy migrando, sigue ¿Ya? Sí Justo, yo no llego al Platino todavía El Platino siempre está muy bien, ¿no? Está muy pero muy lejos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Oh por dios Oh por dios Los nervios, ya casi llego ¡Ah! Llegué Te escucho... Te escucho muy cerca, ¿dónde estás? Yo también te escuchaba, me estaba brillando totalmente Te escucho muy cerca A ver, voy a cargar el inventario con Platino ¿Cuántos Platinos crecen en sistemas? No sé, tráetelo que puedas O sea, lo que te puedas me refiero a todo lo que puedas A todo el Platino que veas A todo el Platino que veas ahí, tráetelo Pero tengo miedo ¿Por qué? Posiblemente destruyan nuestra nave Bueno, eso sí ¿Quieres arriesgarte? Hola, hola rober Hola, hola rober Hola, hola rober Hola, hola rober Acaba la serie ahí Se acabó la serie, acabó recién naciendo Si Uy, ya recogí, bueno Tengo 2k Esto, ¿qué es hielo? Ah, encontré hielo también What? Uh, agarra, agarra el hielo No, tengo hielo en el inventario Ah, yo creo que es el rober Yo tengo 7.2k De níquel ¿Cuánto de níquel? 7.8 A ver Che, eh... Tengo el inventario lleno A mí me falta un poquito Pero vamos a estar bien con esto Yo creo que con esto es suficiente Que nosotros vaya el capítulo minando Qué mal, ¿no? ¿Ahora cómo salgo? Por acá, por acá Con el X Por ambos Eso Uy, que me mato ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el tuyo? Ese Che, no me deja poner el níquel en el... Ah, a mí tampoco Solo la piedra Solo la piedra Solo la piedra, a ver No hay, no hay un condenador Ah, tocará ponerlo en la cabina En la cabina se puede poner ¿Y sabes cuánto dinero tenemos en la cabina? Uno Ah no, tenemos es un... Un GPS Este es el nuevo... GPS Ah, no lo puedo usar ¿Para qué será el ese GPS? Para ver la estación Sí Bueno, en fin Ahora sí Vamos A buscar Vamos a hacer... Ay, 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 me asustaste Pensé que nos atacaban Pero sí nos van a atacar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene una nave enemiga! Sí, viene una nave enemiga ¡Ah! Salí de acá Corre, corre Corrupted Fighter No sé qué ¡Está encima! ¡Acelera, acelera! ¡Aaah! ¡Sara! ¡Corre! ¡Se está acercando! ¡No mames! ¡Está encima! ¡No! ¡Eso no va a alcanzar! No, ya me está encima ¡Sure la máxima velocidad en las ruedas! Tiene muy poca velocidad ¡POWERA! Velocidad ¡POWER! ¡Velocidad! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos alcanza! ¡Corre! ¡Sí, se nos alcanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Preciado, tío! ¡A la mierda! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, pero cómo nos quedó! ¡Dale, Quirol! ¡Lo estamos pasando! ¡No nos está alcanzando! ¡No nos está alcanzando! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Nos estamos alejando! ¡Nos estamos alejando! ¡Aunque no lo creas! ¡No, pero nos vamos a ir pa' cuenca! ¡No importa! ¡Vámonos a la mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! Yo creo que lo mejor es dividirnos Tú a la derecha, yo a la izquierda ¡No! ¡Pero después nos perdemos! ¡No! ¡Vamos juntos! ¡Si morimos, morimos conredor! ¡Corre! Creo que te exploté una rueda cuando saltaste ¡No! ¡Es que me tiró un misil! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Hace zigzags, zigzags! ¡Zigzags! ¡Ya fue! ¡No, no, no! Todavía estoy a salvo ¡Corre, corre! ¡Pero es que tire muy ch... ¡Súbile la velocidad a las llantas! ¡Ya! ¡Ya le subió el límite de velocidad a las llantas! ¡Mira, mira como vuelo! ¡Chao, te veo, Sara! ¡Chao, Sara! ¡Chao, Sara! ¡Déjale! ¡Deja el flash! ¡Deja el flash! ¡No, no, no! ¡Ven acá, hijo de tu madre! ¡Súbile la velocidad a las llantas! ¿Cómo la subo? ¿Empezó la configuración? ¡Hace un menú tocó el space! ¡Más de un mes! ¡Ya me dejó enterar a ti, mundo aquí, hijo de tu madre! Así es como me has perdido a Sara en este capítulo. Ha sido un capítulo muy triste, pero... ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¿Sí fuiste? ¡Me estoy alejando, estoy a 800 metros! ¡Yo 900! ¡Es que se fue detrás mío! ¡Ah, tu madre! ¡Sara! ¡Métele velocidad a esas llantas! ¡No puedo! ¡Abres la caja, coges todas las llantas y le subes abajo donde dice speed limit! ¡Ay! ¡Sara, te lo pegaron, te lo pegaron! ¡Ay, con chatos de madre! ¡Ahí va otro, Sara! ¡Acelera, no pares! ¡Mete a la mierda, nave, chatos de madre! ¡Déjame parar! ¡Te van a matar! ¡Acelera, Sara! ¡No me diga! ¡Que no acelera! ¡No acelera! ¡Ah, ¿sabes por qué nos están persiguiendo? ¡Desactivar la antena! ¡Ah, que somos pelotudos los dos, eh! ¡Sí! ¡Sara, coge, coge! ¿Cómo es que se llama la antena? ¿Cómo se llama la antena sin a cambio? Se llama... Antena ¿Por qué me acabo de rir? ¿En serio? Se llama antena, solo apagala Rayo, un metro ¡No, apagala, apagala! Ponle a apagar bloque Bueno... Apagala bloque ¿Dónde está antena? Antena... ¡Sara! ¡Rápido! ¡Ahí, vale! Ahí, sumo que ahí ¡No! ¡No se apaga, boludo! ¡Ay, hijo de madre! ¡Eso me dolió! ¿Se la pegó? ¡Ah, sí! Mientras entraste a cambiarle la cámara Ahora has podido poder subir el... ¿What? No se ve la pantalla... No se ve la... ¡Ay, se ve transparente! Vamos a pasarnos un capítulo entero huyendo Si me parece que va a ser ese capítulo No... ¿Sabes qué? Me voy a bajar y lo voy a acceder a bala ¿O le vas a hacer controles? No, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner las llantas en automático Para que yo pueda disparar mientras esta anda ¡Pero tiene arma eso! ¡Ay, coche de tu madre! ¡Me está disparando! ¡Ay, puto que te parió! ¡Casi te la pega! Empieza la técnica del zigzag, boludo La del zigzag nunca pasa ¡Ah! Yo estoy a salvo Vete la mierda, tencho Subirle la velocidad Coge este rover Te lo voy a configurar para que lo cojas tú ¡Dale! Ah, no, pero si no... No, porque después no me voy a poder montar el tuyo ¡Me encontré las horas! ¡Pues te lo regalo! ¡Que te vayamos ahora en la nave! ¡Uy! Este está muy cerca ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, hacemos control X y a la mía No, a ver... ¿Va a parar? Lo voy a extraer, Sara Me voy a sacrificar por ti Dale, sacrificate Como tiene que ser No soy capaz de girar ¡Uy! Se guarda, se te da vuelta, se te da vuelta Te dejo, Sara A ver si me sigue a mí, ¿no? No, seguro nada Tú quédate ahí Deja la antena activada para poder seguirte Digo, desantiva la antena y... Configura el rover ¿Si me persigue a mí? No, sí Ven ¡Oh! Estoy volando ¡No, no, no! ¡Me maté! ¡No! El rover volador ¡El rover volador! ¡Ay, carajo! Sara, estoy volando ¡Estoy volando! Mierda, me salí en la orbita de la lura ¡Carajo! ¡Y voló! ¡Carajo! ¡Y voló! ¡Nos vamos! Y así Teje murió en el espacio sin oxígeno ¡Cae! ¡Cae! ¡Rápido! ¡Cae! ¡Que me persiguen! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Estoy cayendo! Yo sigo... A mí ya no me sigue ¿Será que me destruyó? ¡Uy! ¡No me destruí! Bien, bien, bien por esa Sara, voy por donde ti Se fue, se fue, se ve Yo apague la... La antena Se está yendo a la mierda ¿Y por qué? ¿Por qué me está siguiendo a mí? Decía Bobo, no sé, debe tener la antena Bobo Está cerca de él Me salvé y volé ¿Dónde estás tú? Eh, activo la antena, ¿cree? Si activo la antena y pone mucha distancia Solo... Y quédate quieto Y la desactivas para yo poder saber Porque si no... No te veo, no te veo Para, 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 para ¿Sabes cómo va a ser? ¿Ves el punto verde? Ahí, ahí ¿La viste? ¿La viste? Ahí la active No, no te veo Mejor ve el punto verde ¿Si sabes dónde está el punto verde? ¿Si lo ves? ¿El que dice buscar un señal? ¿Si? Si, voy para allá Eso, voy para allá Estoy a 5 metros, boludo De vuelta el pan, le sigo más allá ¿A 5 metros? 5 kilómetros, por favor Ah, yo estoy a... a 2 Bueno, voy a mover ese punto Subele la... Subele la velocidad a las llantas Para que llegues más rápido ¿Cómo era para subirle? Oh, me volteé, me volteé, me volteé, me volteé ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No no 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 no! ¿Ceddy se murió? Soy un ass controlando este cargo No me deja... ...cantearle el negocio Si hay de dejar cambiar, hay... Me salta en rojo y no me deja Te falta en rojo? Si, no se porque Tan raro a mi si me deja fuerza, lo voy a bajar un poquito de fuerza, el poder tambien y la velocidad tambien Listo, ahora si puedo controlar mas facil esto Bueno, yo estoy a 5km Y... 14 3, 2, 11, 10 10 que, kilómetros? No, 5 kilómetros, punto 0, 8 kilómetros Bueno, llega ya, llega ya Si es lo que nos pasa en el primer capítulo, culpa tuya Vente a la mierda, yo no tengo nada que ver Toda la culpa es tuya Ya llegué Lo gracioso es que tengo la nave enemiga encima mío Y por suerte la meta siguiente porque tengo el tema desactivado Voy para el lado oscuro de la luna ¿Quieres ir para el lado oscuro o tiene cuidado? Que pueden pasar cosas feas ahí en la luna oscura ¿Ya llegaste? No, estoy a 4 kilómetros, te estoy diciendo Tengo miedo Llega pronto Corta y cuando llegue lo volvemos, ¿no? No, porque ya vas a llegar Estoy a 4 kilómetros, te digo, Juan Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño corte Y ya revisamos qué hay en esa señal desconocida Bueno, después de una larga espera Por fin llegó a Saragebo Le costó un poco y se suicidó Pero aquí está No pregunten qué carro le pasó por encima Esto me lo llevo Bueno Veníamos para acá, ¿cierto? Uy, eso estuvo muy cercano, ¿sara? ¿Qué había adentro? ¿Sí pudiste mirar? Ah, tenemos placa de interior Componentes ¿Y qué más hay? ¿Y el botón para qué es? ¿Eso no tiene un botón? Sí Ah, no tiene un botón Bueno, igual no sirven las partes No sé yo, no sé yo el botón de acá Ah, ¿y qué te dio? Eh, una skin Bueno, llegaron unas partes ¿Qué fue eso? ¿Cómo volar? ¿Me estoy volando o me parece a mí? A ver Ah, me dio una cambas Bueno, me lo llevo Un cambas Ah Bueno Tenemos que tomar una sabia decisión, Sara Tenemos exactamente 10 minutos para o construir una base O construir un rover Más grande No sé cómo quiera O igual te digo Un rover más grande No sé Entonces hagamos una base Acá exactamente No estamos parados Pero bajo tierra ¿Qué opinas? Tampoco llega a una base ¿No? En 10 minutos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Estoy grabando No, para mí no llegamos En 10 minutos Hacemos un rover Ni una base Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? No sé Bueno, no importa Vamos a hacer el inicio de la base Como ya escucharon Vamos a hacer el inicio de la base ¿Lo vamos a hacer bajo tierra, Sara? ¿No te parece muy despejado acá? ¿O quieres buscar un hueco de la luna? No sé Yo diría bajo tierra ¿Hacemos acá directamente bajo tierra? Hacer un puente para abajo O sea, para que los robers bajen un poquito Y ahí Hacemos una zonita chiquitita Para los robers Hecho Entonces hagámosla acá para abajo ¿Pero podrán salir los robers después? Después lo sacaremos de alguna manera Pero el dilema es ¿Qué? Sí, ahí va quedando hueco Intenta ir en diagonal Ahora no te vayas muy Muy inclinado, ¿no? Intentemos Aunque no prometo nada ¿O sabes qué? ¿No podemos ponerle un taladero a esto? Taladero ¿Al rover? A ver, voy a ponerlo ¿Y si ponemos...? Ah, ahora sí lo podemos soldar ¿No tienes para soldar esto? Tenía un poquito Ok, bueno Aprovechando que tenemos esto A ver, intentamos una cosa Para mí la vas a cagar Pero bueno La voy a cagar en video Puede que sí Puede que no Pero eso no lo abrigo más Hasta que lo intentemos ¿Listo, Sara? Acá vamos a hacer el eco Ahí me acabo de risa Y se le va a atascar seguramente Se le da vuelta Se le da vuelta Se le da vuelta ¿Será? Creo que te acomode yo Porque ahí vas a estar bajando Cada cinco minutos No se te va La estás cagando O sea, estás en diagonal Para abajo ¿Y ahora? No, se dice igual En diagonal Porque el coso está yendo Para abajo Así que No es en diagonal ¿Sí estoy bajando? Estás metiéndote No en diagonal Si no te estás haciendo Un pozo para abajo Tuyo Para que te des una idea Ah Y ahí entonces Camaco No sé ¿Se puede sacarla? Sí LOL LOL Sí, sí, intentando Sácalo Espera, esperale Sube la fricción Fricción Ah, ah ¿Sale? No Dije que le ibas a jalar Caraca Pero esto lo soluciona fácil Ayúdame aquí a hacer un peco A ver, para de talador Ah, sí, estoy muy en diagonal 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 Disfrunciado Pero no me hice hace antes No me di cuenta Ayúdame a atralar lo mejor las llantas Para que queden en recta No me di cuenta No me di cuenta Me va a ser medio difícil eso Eh Dime Va a ser difícil acomodarlo No creo Aquí solo tenemos que hacer un peco hacia abajo Ahí ya como un poco Están metiendo a la vez más para abajo Me parece No me inculco No, porque A ver Acá Son peces de acá ¿Cómo lo vas a sacar? Ah, no Es que es que es que es que es que es que es una rampa En piedra Digo Con materiales ¿Ves? Allá quedó recto Ah, ok Y ahora sí voy a intentar avanzar El rover mío lo dejamos ahí arriba ¿Estás atacando? No Me olvidé con el email con lo tuyo Ahora, dale Bueno, aquí vamos a empezar a construir Ah, pero no tengo placas Pues hemos minado tanto y no hemos recogido nada No hemos recogido nada de piedras Yo tengo siete nada más ¿Siete piedras? Ah, pero tenemos ocho K de piedras Yo tengo ocho K Vamos a producir No, siete Y placas Tengo siete placas Placas de acero, siete Tengo ¿Pueden producir placas? Para poner el suelo acá y para irnos en línea recta Sí, ahí voy Estoy Saladno Cuidado ¿De qué color la base? ¿Blanca? ¿Blanca? Pues sí Con la luna Igual que la luna ¿Igual que la luna? ¿Para camuflarnos? Sí, eso Yo tengo placas Pero no las puedo poner Ah, sí, ahora sí Voy a hacer aquí ¿Dónde estoy poniendo? Ah, pero no me vas a poner el otro Toca un poco más abajo A ver, por acá Estoy haciendo material ya ¿Ya estás haciendo material? Eso, hace material A ver Yo matándome tenía nada Un taladro nivel 2 Listo Listo, ahora sí Todavía se están haciendo 500 placas ¿Seguro? Sí, en el mío Listo, Sara Entonces si quieres bien me ayudas a soldar acá abajo Que ya estoy haciendo la plataforma Para que podamos entrar los rovers Sí, el tema es cómo lo querés saldar después Después hacemos una rampa hacia arriba Un ascensor Un ascensor o una rampa Sí, rampa No sé Rampla digo yo Si me ayudas Sí, que estaba agarrando las placas Tengo 50 placas o 60 placas 50 o 60 placas apenas Mira En mi rober tengo eso Bueno, lo que hice en el rober mismo A ver Yo estoy ya tengo 27 Eso Toca seguir excavando y toladrando ¿Pero cómo vas a meter el tuyo? ¿Vas a meter el trompa? No sé cómo lo voy a meter Una pregunta ¿Pusiste eso de color blanco, no? Ah, no, lo he puesto blanco Empecé a ir a blanco Puedo ponerlo pronto ¿Qué tan hondo tenemos que hacerlo? Aquí, aquí Y aquí Yo creo que ahí entra mi rober Vamos a intentarlo Sara, que yo te mato Ay, hijo de madre ¿Si entro ahí el rober? Sí, pero voy a dar un farmer Deja de taladrar 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 Me vas a matar Me vas a matar Estoy haciendo espacio Es que así voy taladrando Y voy metiendo Voy haciendo Si me entiendes Es doble Sí Yo creo que el tuyo ya puede entrar ahí, ¿no? A mí va a explotar Si lo meto por ahí No ¿Lo entro yo? Entra lobo, mejor Para hacer cosas Si se rompe Es tu culo Espera, yo me voy a poner en el mazuelo Acá adelante Entonces Ok Eso Listo, voy a meter el otro a ver ¿Listo, Sara? Vamos a ver qué pasa Uy, es que caí bien en diagonal Es que por eso digo Para mí me va a explotar No, yo sé que no ¿Sabes por qué? Ah, tengo acceso de negado ¿Me permitas el acceso? No sé cómo dártelo Pues abajo dice El dueño Y después abajo dice Compartir acceso Tengo que entrar, ¿no? Si tienes que entrar, obviamente Compartir acceso Compartir con la facs Ahí está A ver ahora A ver, espera Termino de poner estos suelos Que prefiero que mi rober Este más adelante Cuando caiga el tuyo Digo, cuando llegue el tuyo Cuando caiga el tuyo Este es un hueco artificial De la luna ¿Listo? Ahí voy Ahí te voy ¿Qué me vas a 10? No Ah, pero porque todo aparece en rojo ¿Eh? Dueño Parece que está en rojo No puedo modificar nada Bueno, ¿listo? Ahí te voy, Sara Dale ¿Sabes qué voy a hacer? ¿La propulsión? ¿Dónde está esto? Estos tienen propulsores, ¿no? Sí Creo que tiene Atmosféricos Atmosféricos Pero acá no sirve Para ser la más fuente Se la ha apagado Bueno Esperemos que no pase nada Depacito Suave, suavecito Dale, dale Dale ¿Y si pones un cubo ahí? Ok Pero no es cubos acá Vale, error Error Pues si ahí no baja Ahí sí Complicado Eso Vamos a ver Ah, se está viniendo solo Quieto, 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 quieto Para mi rover Te pedió Tenshin Para mi rover ¿Cómo lo paro? Con la P Pero si fue de frente Y lo scope Y ahora ¿Y ahora cómo lo vas a mover? Uy, lo diste vuelta El Tenshin Ya me lo rompió Ya no sirve mi rover Ya no sirve mi rover ¿Puede decir que se puede dar vueltas esto? Si Lo he hecho Es un poco complicado de hacer Creo que se quedó ahí Uy, casi le rompo una llanta Le he dado vueltas a los rover siempre Así que este no me va a quedar grande Yo lo veo igual ¿Cómo lo ves igual? O sea, lo veo como acá abajo Ah, espera que volteé Espera, espera Tú sigues Tú sigue minando Si voltea Si voltea ¿Dónde estás minando? No, así ya no No le hagas hueco ahí Ni tú hacer hueco acá al frente Exacto, no toques nada Ahí, ahí Entiendan que vamos haciendo más materiales Eso Ve poniéndose materiales Listo Aquí voltea porque voltea Listo, Sara ¿Lo he dicho vuelta ya? Ya, espera Pero además para salirme Espera, espera Espera Prácticamente ya le di vuelta Uy, uy, uy Nos atacan Nos amenazamos bajo tierra Menos mal que nos metimos bajo tierra ¿No? El tema es que ahí En ese afuera no es ¿Será que le alcanzan a Garatu? Vamos a ver Y si está en el hueco Seguro Menos mal que le dije Vendemos uno bajo tierra El tema es que si rompen pulso Con pinceles no hay ventiles No sea gratis Tengo miedo Yo también Yo también ¡Sentí! ¡Lol! ¡Lol! ¡No te fag! ¡Lol! ¡Lolo! ¡Mi Twitter es por tanto! El Robert tú Está saltando Te digo ¿Está saltando? Sí, se lo toco todo ¡Qué miedo! ¡Lol! Sí, sacan la nave vos Ya casi ya saco ¿Está lo bueno? Que quedó como dos huecos Uno para tu El tuyo Y otro para el mío ¿Eh? Vamos, genial O sea, como que el primer Como que el primer piso de arriba Es el mío Y como que el segundo Es para tu rover Ah, ok Está bien Listo Ya casi enderezo Yo perdí la entrada Es que se pudiera hacer Que se rinquear Pero en fin Bueno Vamos a dejarlo así por ahora Ya ahorita Cogemos y organizamos Esta parte de acá Para que el rover quede derecho Y por lo menos Ya estamos bajo tierra Así que vamos a ir dejándolo Por ahí Ya para el siguiente Veamos qué pasa En este caso ¿Qué se hizo Sara? ¿Dónde está Sara? ¿Sara? ¿Qué te hiciste? Sara, te agaste Estoy en el En el rango del boss Creo ¿Crees? No sé ni dónde estoy Estoy perdido ¿Crees o no lo sabes? Estoy afuera Y veo todos los huevos Que hizo Los misiles Ah, ahí está Te veo Te veo Entra Entra, entra Porque aquí Vamos a dejarlo hasta ahí Entonces Pues A ver Ven para acá Bueno, gente Espero que se ha costado ¿Y el mío? ¿Mi vehículo? ¿No me dijiste que me lo ibas a dar vuelta? Pues sí Pero me demoro Y no voy a grabar Una media hora dándole una vuelta A un vehículo Bueno, dale Entonces pues Bueno, me despido Espero les haya gustado Si les gustó Suscríbanse Pásen por el canal de Sara Hola Sara Aviso gente que estoy Aviso gente que yo estoy en Twitch También Estoy todos los días Los días de semana Estoy de lunes a viernes A las 7 de la tarde Hora Argentina Estamos una horita o dos Transmitiendo Y si no Los fines de semana Sábado y domingo Y bueno Los viernes estamos más también Sábado y domingo Estamos a las 4 de la tarde Hora Argentina Pues si quieren pasarse Y seguidme en Twitch Bueno, chau chau Espero les haya gustado Y hasta la próxima Chau 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 Chau